... ... ... ... ... Y bueno, estamos acá para cerrar en una gala este festejo que es otro año más de Colonia, otro año de poder convivir con los adultos mayores. Así que bueno, orgulloso de que San Miguel tenga este programa que nunca tuvo. Estos momentos, como digo siempre, como les digo a ellos, son momentos donde uno toma energía. La felicidad de ellos nos da energía y fuerza a nosotros. Estos son los días en que uno recibe mucho más de lo que da. Así que un placer estar acompañándolos y disfrutando junto a ellos el final de estas colonias que nos ponen de alguna manera por sexto año consecutivo haciendo cosas para ellos, empezando el séptimo. Muy contentos de terminar con este proyecto que es uno de los que tenemos durante todo el año, principalmente para seguir socializando y dándole actividad física a la familia y a los adultos, que muchos de ellos viven solos y con nosotros tienen un espacio en donde divertirse, en donde encontrar un amigo y continuar con su vida activa. Ya en 15 días largamos con escuelas deportivas, competencias de olimpiadas, juegos deportivos, campamentos, fogones. Se hizo obras de teatro, jugamos al sapo, hicimos volei, natación, fútbol, golf, gimnasia, caminatas. Bueno, hicimos manualidades de gimnasia, una gimnasia justo adaptada a nuestra edad, no agresiva. Íbamos a la pileta, íbamos de caminatas, hacíamos deporte, bailábamos. La verdad que todo el grupo es muy lindo, los profesores son muy divertidos, muy compañeros. Porque en realidad todos los momentos que viví, lo viví muy bien, muy feliz, muy contenta. La verdad que es revivir, para nosotros es revivir. Los profesores muy amables, siempre armando juegos, entretenimiento, cuidándonos. Así que aquí estamos agradecidos, que todo ha sido muy lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!